Buenos días apreciados estudiantes, soy Fabio Gonzalo García Calderón, licenciado en matemáticas y especialista en educación superior a distancia. Estoy adscrito al CCAB de la UNAD Cúcuta. Hola, soy su tutor en el curso de cálculo integral. Bienvenidos a la segunda CIPA que lleva por finalidad dar orientaciones acerca de la tarea de la unidad 1, el concepto de la integral. ¿Qué es el objetivo general de esta CIPA? Resaltar la noción de la integración como función inversa de la diferenciación y ejercitar las operaciones necesarias en la determinación de las primitivas para reforzar en el estudiante los conocimientos de matemáticas elementales como el álgebra, la trigonometría y las operaciones con los logaritmos. El concepto de la integral. Dicho concepto integral se remonta a los orígenes del cálculo infinitesimal, cuando Newton y Leibniz descubren el problema del cálculo de áreas, que puede abordarse mediante la operación inversa de la derivación. El cálculo de las primitivas, aquí hago la siguiente acotación, primitivas es el sinónimo de integral. Cuando a ustedes les pidan calcular la integral es lo mismo que calcular la primitiva. Es un sinónimo. De esta forma, esos dos problemas geométricos clásicos, el cálculo de la recta tangente a una curva y el cálculo de áreas pueden verse cada uno como el inverso del otro. La integral es la operación inversa respecto a la derivada. Así como la resta es lo opuesto de la suma, la multiplicación es lo opuesto de la división, lo opuesto de la derivada es la integración. Básicamente la integral calcula el área debajo de una curva, por eso aquí tenemos en la imagen que vemos en la parte inferior derecha, una curva cuya área está de color verde y se calcula entre los límites cerrados de A hasta B, teniendo en cuenta que Y es igual a F de X, que es la función de la curva. Y en el área asombrada se encuentra la nomenclatura o la simbología usada en la integración, el símbolo integral que va desde A hasta B de F de X por de X. Al lado izquierdo los creadores del cálculo, Leibniz y Newton. Para tener en cuenta, como lo dije anteriormente, como la resta es la operación contraria a la suma, la integración es la operación inversa a la diferenciación. Con el cálculo integral se busca estudiar los cambios de variables, básicamente eso, los cambios de variables, los métodos de integración, los volúmenes de los óleos de revolución, así como también los tipos de integrales, como las definidas, indefinidas, impropias, de línea, entre otras. En la parte inferior izquierda tenemos una comparación entre la derivada y la antiderivada. Otro sinónimo de integral es antiderivada. Ya tenemos tres conceptos, integral, primitiva o antiderivada. Le están hablando de lo mismo, de la integral. Tenemos una función donde Y o F de X igual a X al cuadrado, al derivar, como lo vimos en el cálculo integral en el curso anterior, se resta un exponente. El 2 baja, multiplica por la constante que es un 1, y a X al cuadrado se le quita un exponente, se le resta un exponente, da X. Ahora, si obtenemos la integral, si vamos a integrar esa función que acabamos de derivar, debemos volver a lo mismo, debemos volver a X al cuadrado. Ya, posteriormente, veremos paso a paso cómo se resuelve una integral. En la parte derecha tenemos la nomenclatura, como lo dijimos anteriormente, de la integral de F de X por de X. Recuerden que dentro de la integral va la derivada de X. Siempre se debe colocar esa partícula de X. Si la variable es X, porque generalmente se utiliza la variable X, pero pueden tener F de Y por de Y, F de Z por de Z, pero esa derivada tiene que ser con respecto a la variable que está ahí. Eso es lo que tenemos al derivar es la función primitiva, la función que dio origen a eso. Y ese más C es un dato valioso que se debe colocar al ustedes integrar, que es la constante de integración. Siempre se debe sumar la constante de integración en las integrales que son indefinidas. Indefinidas son aquellas integrales que no van de A hasta B, sino lo que buscamos es la función matriz, la función madre que dio origen a esas derivadas. Y se lo coloca más C. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Pueden escribirme por el chat, como ustedes gusten. La integral indefinida. La integral indefinida es una práctica constante no solo en asignaturas de las matemáticas que deben cursar los alumnos de las tecnologías o ingenierías, sino que además aparece frecuentemente en el estudio y cuando se trata de materias generales como la física, la química y varias ramas de las tecnologías. Así, por ejemplo, se puede hacer difícil el manejar la integración múltiple o la resolución de ecuaciones diferenciales sin un amplio bagaje o práctica en la determinación de primitivas. Muchos de ustedes en sus mallas curriculares notan que primero deben cursar cálculo diferencial, seguidamente cálculo integral y deben manejar el cálculo integral para poder entrar a cursar lo que es ecuaciones diferenciales u otros cursos que se basan en el cálculo diferencial y el cálculo integral. Resenia histórica. La integral indefinida. Durante el siglo XVIII, la acumulación de resultados de cálculo diferencial transcurrió rápidamente reuniendo casi todos los resultados que caracterizan su estructura actual. Al introducir el cálculo integral se logró con el estudio de Bernoulli, que también es aplicaciones a la física, quien escribió el primer curso sistemático en el año de 1742. Sin embargo, fue Euler quien llevó la integración hasta sus últimas consecuencias, de tal manera que los métodos de integración indefinida alcanzaron prácticamente su nivel actual. Prácticamente entre Newton, Leibniz y Euler son los que consolidaron las prácticas y los métodos de integración. Concepto de integral indefinida. La integral indefinida es el conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función. Las infinitas primitivas que puede tener una función. Aquí tenemos la nomenclatura que deben ustedes interpretar cuando estamos iniciando el curso de cálculo integral. Una integral se representa por el símbolo de la integral, que es como una S alargada, una S alargada, y dentro de eso está f de X por de X. Este es el símbolo de la integral, este que tenemos acá. En cada momento que ustedes vean ese símbolo, que es el símbolo de la primitiva, ahí ya hacen referencia a que la función que está dentro de ese símbolo debe integrarse. Y como les digo, siempre va de X al lado. Incluso en muchas ocasiones van a ver un puntito ahí que significa multiplicado por de X. ¿Cómo se lee eso, jóvenes? Se lee integral de f de X diferencial de X. Esa es la manera correcta de leerla. Si acá tienen, integral de f de Y por el diferencial de Y. Y así, dependiendo de las variables que ustedes utilicen. Si es f de Z, f de P, por de P, dependiendo la aplicabilidad que tenga esa integral. Este es el símbolo de la integración. Ya lo sabemos, deben ubicarlos en el editor de Word, para cuando digiten los aportes que hagan ustedes al por. f de X es el integrando o función integral. Este es el integrando, el que estoy colocando aquí. Encerrado. Ese es el integrando, el que está dentro del símbolo de integración. f de X es el diferencial de X e indica cuál es la variable de función que se integra. Como les digo, tiene que estar relacionado con la misma letra. Ya en cursos posteriores de más alta complejidad, pues combinarán variables. Pero en lo que nos concierne en este curso, vamos a trabajar con las mismas variables. C es la constante de integración y puede tomar cualquier valor numérico real. A esto les hacía referencia hace unos minutos. Este es la constante de integración que puede tener cualquier valor numérico. Cuando digo cualquier valor numérico, quiere decir que esta función puede ser X al cuadrado más 2, X al cuadrado menos 3, X al cuadrado más 1 cuarto, X al cuadrado menos pi medios, X al cuadrado más raíz de 5, cualquier valor numérico. Es decir, no lleva variable. Es un valor numérico dentro del conjunto de los números reales. Deben de tener de cuenta eso, porque al ustedes derivar, si nosotros tomáramos esto, que acabamos de una de esas funciones cualquiera, y la deriváramos, tendríamos que llegar a 2X. Y hagamos la prueba. Si yo tengo la función f' de X, f de X igual a X al cuadrado más 2, y la derivamos, f' bajo el 2, multiplico por un 1 que queda acá y queda 2X. Y recuerden que la derivada de cualquier constante, de cualquier número, siempre es 0. Entonces obtengo 2X. 2X que viene siendo el valor que está dentro del integrando. Por eso se generaliza y se coloca C. Que sin importar el número que se adjunte a esa variable, siempre la derivada de una constante va a ser 0. Entonces se generaliza y se coloca más C. Entonces es de suma importancia que cuando ustedes integren una función y sea aplicando la integral indefinida, siempre coloquen más C. Bueno, acá tenemos que, para comprobar que la primitiva de una función es correcta, basta con derivar. Y en esto quiero hacer una recomendación. El primer ejercicio que tienen ustedes en la guía de actividades de esta fase está basado en integrales inmediatas y son integrales de tipo indefinido. Se divide en tres pasos ese ejercicio. Si ustedes detallan la guía, deben primero obtener la integral. Les hice una serie de recomendaciones donde básicamente lo que pido son que los aportes vayan con el nombre, el curso y el código en el que ustedes, el grupo al que ustedes pertenecen. Pero que me desglosen el ejercicio paso a paso, teórica y operacionalmente. Que si ustedes derivaron, aquí derivamos. Seguidamente, multiplico arriba y abajo por determinado número. Aplico diferencias cuadrados perfectos. Que vayan colocando la parte teórica y vayan colocando la parte operacional. Recuerden que matemáticas se divide fundamentalmente en dos tipos de matemáticas. Las matemáticas conceptual, como su nombre lo dice, conceptos. Y la matemática procedimental, que son los procedimientos. Entonces, vamos a enfocar la solución de los ejercicios de este curso en esos dos tipos de matemáticas, la conceptual y la procedimental. Ahora, volviendo a qué deben hacer en el ejercicio. Deben obtener la integral. Deben derivar para comprobar que llegan a la misma función que le dieron originalmente dentro del integrando. Y deben adjuntar un capture, un pantallazo de la comprobación gráfica a través del software GeoGebra. No todos los ejercicios que vamos a ver en este curso, si ustedes se detallan la guía, le van a solicitar comprobación en GeoGebra. Pero el software va a ser un gran aliado al momento de comprobar y graficar los procedimientos de cálculo integral que vamos a realizar durante este curso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, continuamos. Ejemplos de la integral indefinido, de las propiedades. Como todas las operaciones matemáticas, la integración no se escapa de tener también propiedades. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Como notamos ahí, tenemos una integral donde 7 quintos de x al cuadrado por dx se aplica la propiedad del producto de una constante. Es decir, dicha constante se extrae. En este caso, 7 quintos. Como notamos acá, 7 quintos sale de aquí y se coloca antes de la integral, que fue lo que se hace aquí. Aplicando esta propiedad donde k es una constante que puede tener cualquier valor numérico. Puede ser un fraccionario, puede ser un radical, puede ser el número pi, puede ser el número e, Euler. Debe salir siempre y cuando ese Euler o ese número no esté elevado a una variable. Siempre y cuando no esté elevado a una variable, el paso que se debe seguir es extraerlo, sacarlo de la integral. En este caso, ya tenemos acá que queda 7 quintos y se integra. ¿Cuál es la base de la integración? Si en la derivación restábamos 1 a la variable, en la integración sumamos 1 y colocamos ese mismo exponente en la parte del denominado. Si yo tengo que esto es x al cuadrado, ¿cómo integramos? Quedaría x al cuadrado más 1 sobre el mismo 2 más 1. En este caso sería x a la 3 sobre 3. Esta es la integración como tal, que es el valor que se coloca aquí y va multiplicado por 7 quintos. Multiplicando las fracciones, tenemos 7 por 1 a 7 y 5 por 3 a 15. Y obtenemos que la integración es 7 quinceavos de x al cubo más c. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo quedaría la respuesta? Que la integral de 7 quintos de x al cuadrado por dx equivale a 7 quinceavos de x al cubo más c. No olvidemos colocar el más c porque el más c representa que puede ser cualquier número, cualquier número real que al ser derivado obtengo lo que está dentro del integrante. Recordemos siempre colocar entonces más c en las integrales indefinidas. Indefinidas son aquellas, explicándole de otra manera, aquellas que no llevan número ni aquí ni acá. O sea, que no van desde a hasta b. Lo que nos interesa, lo que nos importa en esta temática es obtener la función matriz, la función que dio origen a ese integrante. Bueno, otra propiedad de la integral indefinida es una muy, muy utilizada, que es que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones. Cuando yo digo suma de las integrales de funciones, generalizo, porque pueden ser sumas o pueden ser restas. Entonces, acá puede ir un más, acá puede ir un más y acá puede ir un menos. Lo que nos da a entender esta propiedad es que yo divido o reparto esto en determinado número de integrales que equivale al mismo número de funciones que están dentro de la integrando. Si yo tengo integral de la suma de f de x más g de x, pues queda una integral para f de x de x y la separo y luego lo sumo porque acá viene un más de la integral de g de x por de x. Si hay un menos que significa, nos representa la sustracción, pues lo colocamos el menos. Si acá hubiese h de x, pues entonces se colocaría más la integral de h de x por de x. No olvidemos que dentro del integrando va el diferencial respecto a la misma variable, en este caso de x. En este ejercicio que tenemos aquí como ejemplo, nos damos de cuenta de que debemos calcular la integral de una función cúbica. x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x menos 6 por de x. Y quiero darles la siguiente sugerencia. Cuando ustedes tengan una función, por favor, hagan correcto uso de los signos de agrupación. Colocar dónde se abre y dónde se cierre. De tal manera que este diferencial está multiplicando a toda, toda la función cúbica que se encuentre ahí. Porque si no colocan el paréntesis, no se va a saber a qué variables está relacionando. Entonces, es básico colocar eso. No estaría bien colocar algo como x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x menos 6 de x. Estudiantes, esto no tendría sentido porque el de x nada más estaría con el 6. Estaría mal expresado. Debe abrir y cerrar paréntesis adecuadamente para que sepan qué variables se están relacionando. Bueno, este ejercicio cómo se soluciona. Esto es lo que yo les sugiero al momento de presentar los aportes al foro. En un documento en Word que me vayan colocando qué se hace teóricamente. Este es el paso teórico y este es el paso procedimental. Y así sucesivamente, teórico y procedimental. Que se separa la integral dada en sumas y restas de integrales inmediatas. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicabilidad de la propiedad que tenemos aquí arriba. Entonces, separamos. Como aquí está menos, lo coloco menos. Como aquí está más, lo coloco más. Como aquí está menos, se coloca menos. Para nada, se cambian los signos. Se mantienen igual los signos. Lo que estamos haciendo es la aplicación de la propiedad de la suma de integrales. Y no olviden colocar el de x en cada uno. De x, de x. Ahora, seguidamente, se aplica la propiedad del producto de una constante. El producto de una constante, lo que les comentaba, es extraer la constante. Entonces, en el x al cubo no hay constante, o sí hay, es un uno, pero pues se omite, no, se sobreentiende. En la segunda es el tres, se saca el tres, que es lo que tenemos acá. En la tercera integral se saca el cinco, se extrae el cinco. Y en la integral final se extrae el número seis. ¿Listo? Queda la integral todas con respecto a de x. Nunca les puede quedar una integral vacía, no. Siempre, por lo menos, tiene que quedar el diferencial dentro. Las constantes siempre se extraen, jóvenes, siempre se extraen. Ahora, se integra en cada caso. Entonces, aquí lo que sigue ya es la aplicación de la propiedad que tomo el exponente n más uno sobre n más uno. Eso es lo que se hace en este caso. Entonces, x a la tres, sumo un exponente, sería x a la cuatro sobre cuatro, menos tres, sería x a la tres sobre tres, más x a la dos sobre dos. Y esta integral, ya la vamos a ver en una tabla de integrales inmediatas, es la integral fundamental. Cuando ustedes tengan integral de dx, es equivalente a x. Siempre que ustedes encuentren un integral de dx, automáticamente debe ser sustituida por el valor de x. Si tienen integral de y, automáticamente es y. estamos hablando cuando es de x, cuando es de x y no está acompañado por nada más dentro de la, dentro del integral. Listo. El paso a seguir y que se debe siempre aplicar es la simplificación, simplificación de números. Entonces, si acá tengo un 3, acá hay un 1 y un 4, pues no se extrae, se coloca acá un cuarto. Si acá tienen 3 multiplicando y 3 dividiendo, se cancela, se cancela y queda x al cubo, acá queda un medio, x al cuadrado menos 6x y nos faltaría agregarle, como hicimos acá en el paso final que tengo, más c, que es la constante de integración. Así van a ser los ejercicios que ustedes están encontrando en la guía de la actividad número 1. Estamos enfocándonos básicamente en el primer punto. seguidamente, esa respuesta deben derivar, esta es la respuesta integral, deben derivar eso para llegar a la misma función original, deben llegar a esta función. Y posteriormente, aplicando el software geogedra, toman capture tanto de la función original como la función de integración, la sobreponen una con la otra y toman el capture para demostrar de que se cumplieron los 3 pasos del primer punto. Quisiera oírlos hasta el momento si tienen alguna duda, no sé. Si está entendido hasta el momento por el chat, me comunican, por favor. Juan David, Kevin, Luz, Nelson, Tatiana, Estupiñán. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. ¿Todo entendido hasta el momento bien? Bueno. Continuemos entonces. Acá Kevin me dice no. Bueno, vamos bien entonces. Continuemos acá. Bueno, métodos para la solución de integrales indefinidas. Hay varios métodos para la solución de integrales definidas. Dependiendo de la integrando, hay varios métodos de tipo algebraico, así como numérico, para resolver integrales. Entre otros, las integrales inmediatas, el uso de tablas, el cambio de variable, las sustituciones algebraicas y trigonométricas, integración por partes, descomposición en fracciones simples para integrando de tipo racional y método numérico. Acá quiero sugerirle lo siguiente y en la guía de actividades lo manifiesta. Me sucedió en cursos pasados. El primer ejercicio debe solucionarse por integrales inmediatas y por el uso de tablas. Porque en las tablas es donde se encuentran las integrales inmediatas. Como su nombre lo indica, son integrales que salen fácilmente, que salen de manera rápida inmediata. No es necesario ni es válido los ejercicios que lleguen a solucionar en ese punto uno aplicando cambio de variable. ¿Por qué lo expreso? Porque hay muchos ejercicios que se pueden solucionar por el método de cambio de variables y por el método de integrales inmediatas. Pero no nos compliquemos, hasta el momento vamos en inmediatas. Ya después, seguidamente, ya veremos en la fase dos, ya veremos lo que son cambios de variable, sustitución. Entonces, para que tengan en cuenta eso, son integrales inmediatas. Llamadas de otra manera las integrantes, las integrales fáciles, las integrales que salen sin mayor esfuerzo. Bueno. Bueno, acá tenemos una tabla de integrales inmediatas. me gustaría que tuvieran apuntes o un capture, de todos modos va a quedar la grabación de esta zipa para que tengan en cuenta la tabla de integrales que tengo al lado izquierdo y la cual complemento con la que tengo al lado derecho. Esta que le estoy seleccionando es la integral fundamental. La integral de x es igual a x más c. Noten que toda lleva más c más c. En todas las respuestas lleva más c porque son integrales indefinidas, integrales que no lleva de ningún punto a ningún punto. Desde que acá no esté un número por ejemplo de menos 1 a 3 ya ustedes dicen es una integral indefinida. Pero si llevan un número ya esto sería una integral definida. Definida ¿por qué? Porque está definida, está determinada desde un límite inferior a hasta un límite inferior b. Entonces, tener en cuenta eso. Y lo que nos importa acá es integrales inmediatas e integrales indefinidas. Voy a dar un salto explicativo a la parte inferior. Acá tenemos la propiedad de la suma de integrales que hace unos minutos le denuncié. Que si yo tengo dentro del integrando una suma de funciones se divide en la integral de f de x más la integral o menos la integral de g de x por de x no olviden el de x el diferencial ¿listo? ¿Qué hacemos entonces? Teniendo en cuenta las integrales por ejemplo el punto 2 es la propiedad básica de la integración que si nosotros tenemos un exponente x a la n dentro del integrando eso se suma n más 1 sobre n más 1 y le sumo c y acá se hace la salvedad de que n tiene que ser diferente de 1 de menos 1 nunca pueden tener un exponente acá que x a la menos 1 por dx ¿y por qué no pueden tener un menos 1? Sencillamente porque si yo tengo un menos 1 más 1 y me queda menos 1 más 1 menos 1 más 1 es 0 x a la 0 y menos 1 más 1 es 0 todo base elevado al exponente 0 me da 1 me quedaría 1 sobre 0 y esto no tiene ninguna justificación matemática ninguna interpretación digamos así matemática que obtengan un número de 1 sobre 0 no les va a dar como resultado ni un número ni una variable entonces deben tener muy presente eso es que nunca puedes tener el exponente menos 1 1 y obviamente no se van a encontrar con el exponente de 1 nunca van a encontrar una integral que diga x a la 1 por dx solamente la van a encontrar como x por dx eso lo saben ya desde los cursos de álgebra que uno como estudiante veíamos en el colegio bueno tercera función tercera fórmula de las integrales inmediata 1 sobre x por dx es igual al logaritmo natural o logaritmo neperiano ln logaritmo natural o logaritmo neperiano dx más c la función lo que está adentro se coloca con una especie de valor absoluto una simbología de valor absoluto más c entonces cuando encuentren dx sobre x es el equivalente a que tengan integral de 1 sobre x por dx porque se puede descomponer y es la misma fórmula y obtenemos que es el logaritmo natural de x más c cada vez que encuentren una fórmula así o así automáticamente ustedes jóvenes la reemplazan por esto y por eso se llaman inmediatas porque dentro de los métodos de integración que veamos posteriormente a lo largo del curso van a encontrarse con fórmulas de este tipo de integrales inmediatas que automáticamente son reemplazables por su equivalencia para tener en cuenta eso cuál es la utilidad bueno la cuarta fórmula la cuarta fórmula en la cuarta fórmula tenemos que e a la x por dx más c e a la x por dx más c es una función de número euler y su equivalente es e a la x más c y mucho cuidado con esto cuando tengan integral de e a la x por dx automáticamente lo colocan como e a la x más c pero esto no quiere decir que cuando tengan e a la 2x poniendo o 3x o 5x por dx lo reemplacen por e a la 2x no mucho cuidado con eso porque en esas situaciones ya no son integrales inmediatas ya lo que se aplicaría es método de integración por sustitución entonces lo que quiero que quede claro es que es esto cuando vean esto exactamente lo reemplazan por eso no otras variables que x e a la x a la 2 por dx me da x a la 2 no se debe utilizar otro método de integración solamente nos basamos y nos regimos por lo que está aquí expresado en esta tabla no más nada invariable ahora llegamos a la parte de las integrales inmediatas por trigonometría que son trigonométricas entonces tenemos el punto 5 la fórmula 5 que tenemos integral de coseno de x por dx que es igual a seno de x más c recordemos jóvenes que la integral que la que cuando teníamos una función seno de x su derivada era coseno ahora cuando integramos el coseno obtenemos seno y lo mismo pasa con la de seno la función seno la derivada es menos coseno y si derivamos integramos ahora menos coseno vamos a obtener seno y acá tenemos la propiedad de la extracción de la constante que es la que antecede a la propiedad de la suma de integrales pues muy pendientes de esa tabla que va a ser de gran apoyo incluso el director suministró en el repositorio de los recursos educativos hay un curso de factorización muy completo hay un curso de derivadas y hay un curso de integrales y también colocó tablas hay unas tablas en ese repositorio unos links que nos conducen a unas tablas tanto de derivación como de integración en los métodos de integración vamos a combinar derivación con integración entonces es fundamental apreciados estudiantes que ustedes manejen básicamente lo que es derivación si quedaron vacíos en el curso pasado de derivadas pues les sugiero les recomiendo que repasemos lo que son las derivadas de la cadena las derivadas del producto las derivadas del cociente derivadas de número Euler de logaritmos naturales y tenerlos muy presentes los artificios o los digamos los recursos tanto algebraicos trigonométricos que se utilizan porque van a ser de gran utilidad en la solución de estos tipos de ese tipo de ejercicio como notamos en la tabla de la derecha van a encontrar fórmulas que también están aquí por ejemplo acá encontramos la función principal esta que tenemos acá es la propiedad principal de las primitivas el cálculo de una primitiva simple la de los logaritmos naturales que la tenemos aquí aquí la tenemos también pero está complementada con las otras funciones trigonométricas con seno con seno tangente y le añadí dos funciones que son inversas el arco seno y el arco tangente pero también tienen para el arco seno arco coseno arco tangente arco cotangente entonces tener muy presente eso van a encontrar esas tablas si no están las fórmulas dentro del repositorio las encuentran fácilmente dentro del buscador dentro de un buscador de internet hay unas tablas que pueden tener más o menos unas 150 variaciones de tipos de funciones entonces las van buscando pero cuando los ejercicios no resulten por medio de integrales inmediatas siguen por integrales por un método de sustitución o por otro método de fracciones parciales pero lo que nos en este momento nos interesa es manejar las integrales inmediatas no olvidemos el más c en las integrales que son indefinidas bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a les voy a compartir la guía de actividades un momento un momento por favor me confirman si pueden ver la guía de actividades si señor la pueden visualizar ok bueno entonces esta fase inició el 21 de febrero no sé si alguno de ustedes pudo asistir a la web conferencia que se realizó el día 24 con el nuestro director cristian estuvo muy bien expuesto el tema vamos a llegar en esta cipa a lo que son el primer punto la semana entrante ya será programada para lo referente a la suma de rima lo que me interesa es que ustedes vayan asimilando la temática y que vayan gradualmente adquiriendo más conocimientos acerca del tema de integrales entonces tiene una puntuación total de 116 puntos debemos elegir cuatro ejercicios ya he estado revisando foros varios muy juiciosamente han elegido han colocado la tabla y han colocado qué tipo de ejercicio van a realizar si realizas el A lo deben realizar el A en los cuatro tipos de ejercicio si realizas el C el C en los cuatro tipos de ejercicio recordemos que el primer ejercicio son integrales inmediatas el segundo sumas de Riemann el tercero teorema de integración y el cuarto integral definida esto es una consecución de de términos y para yo poder solucionar una integral indefinida necesariamente debo manejar lo mejor posible tanto las integrales inmediatas como indefinidas entonces por eso es el cuarto ejercicio y el quinto ejercicio o quinto punto de esta actividad es el de realizar un video de sustentación un video donde el estudiante sustente brevemente uno de los ejercicios como les di en las sugerencias en las indicaciones en próximos días les diré cómo va a ser esa sustentación qué ejercicio va a sustentar cada uno y por favor no dejen perder esos puntos tiene una valoración de 32 sobre los 116 puntos y me llamaba la atención el semestre pasado en el curso de cálculo integral que muchos estudiantes dejaban perder esos puntos enviaban los ejercicios muy detalladamente obtenían la máxima puntuación en cada ejercicio pero oh sorpresa no me no me sustentaban los ejercicios entonces siempre me quedaba esa duda por qué un estudiante no me sustenta un ejercicio nada de acá de temor a exponer lo que se hizo no les estamos exigiendo como tutores que nos hagan una exposición de 15 minutos 20 minutos acerca a un ejercicio no brevemente 3 minutos donde se presenten pueden exponerlo por medio de una diapositiva compartiendo pantalla muchos lo hacían en una cartelera en un tablero acrílico según sus sus posibilidades según sus posibilidades yo como tutor valoro mucho lo recursivo que sea el estudiante y me interesa que me exponga que que yo perciba la capacidad de adquisición de conocimientos que tenga dicho estudiante entonces por favor no dejen perder esos puntos porque en cada fase van a encontrar una sustentación a través de video y son punticos que al final suman bueno integrales inmediatas se debe desarrollar el ejercicio seleccionado utilizando el álgebra la trigonometría y las propiedades matemáticas para reducir funciones y aquí está en negrita la recomendación que yo también les hago recuerde que no deben hacer uso de los métodos de integración sustitución integración por partes etcétera incluso hay ejercicios que si ustedes lo resuelven por sustitución y son inmediatas van a invertir suponiendo dos páginas tres páginas en solucionarlo por sustitución cuando en inmediata en por la aplicación integral es inmediata solamente necesitan cuatro pasos cinco pasos para solucionar entonces no nos compliquemos vámonos a lo básico bueno y ahí tenemos los cinco tipos de ejercicio que cada estudiante van a desarrollar como pueden notar aquí les voy a dar una vista más o menos de cómo solucionar me llama la atención este último ejercicio que es muy relacionado con las integrales de f de x menos g de x más h de x todo multiplicado por de x teniendo en cuenta que esto vendría siendo f de x esto vendría siendo g de x y esto vendría siendo h de x entonces ¿qué hacemos ahí jóvenes? pues sencillamente aplicamos esa propiedad colocan teóricamente aplico la propiedad de la suma de integrales entonces divido en tres integrales más pequeñas seguidamente el factor el operando se extrae el factor multiplicativo se extrae de cada integral y extraemos la constante de cada integral el tercer paso que es el paso crucial integramos entonces aplicamos la propiedad donde tenemos la variable le sumamos 1 y queda sobre n más 1 y cuarta simplificamos por si hay que simplificar de pronto un 3 con un 3 o un 5 con un 5 o un 10 con un 2 suponiendo acá 10 dividido en 2 tenemos 5x siempre se deben dejar de la manera irreductible es decir de la manera más sencilla más simple y finalmente le agregamos más c que es la constante de integración la constante de integración bueno entonces tengo aquí unos ejercicios que he seleccionado muy acordes al primer punto para que ustedes lo tengan como referencia voy a compartir mi pizarra un momento para que lo puedan visualizar bueno por favor me informen si pueden visualizar mi pizarra bueno tenemos acá la integral de 7x por dx la integral de 7x por dx muy bien Kevin gracias por informarme 7x por dx aplicando la propiedad de la integración voy a extraer constante entonces yo acá extraer constantes eso es lo que yo debo colocar extraer constante ¿cuál es el paso? el 7 sale y queda integral de x por dx listo y acá si yo recuerdo esto es la tabla de integración integración inmediata entonces aplicando aplicando integración integración inmediata entonces podemos colocar aquí la fórmula que nosotros utilizamos que es que la integral de x por dx ah bueno esta no esta es de x x por dx entonces hacemos lo siguiente la propiedad es aplico la propiedad puedo colocar que la propiedad es n más 1 sobre n más 1 entonces tenemos que x por dx es igual a x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 aquí lo estamos haciendo paso a paso pero cuando ya tengan toda la práctica necesaria obviamente no necesitarán hacer esto acá quedaría x al cuadrado sobre 2 y pues aquí ya juntamos adicionamos esta y quedaría 7 por x al cuadrado sobre 2 ¿qué hacemos después? simplificar la expresión obtenida simplificamos ¿cómo quedaría? el 7 medios porque el 2 sale por debajo sale por la parte del divisor de x al cuadrado más c y le agregamos el más c que es la constante de integración y listo seguidamente ¿qué hacemos? esta es la primera parte del ejercicio después debemos colocar comprobación comprobar por derivación comprobación por derivación entonces debemos tener en cuenta el ejercicio que la respuesta que nos dio que es x al cuadrado tenemos acá una una función digamos así que es f de x igual a 7 medios de x al cuadrado más c derivemos entonces colocamos la expresión de la prima f prima recuerde jóvenes que prima significa derivación f prima de x viene siendo y por regla de la cadena que es una temática básica del curso de cálculo del curso de cálculo diferencial el 2 baja y multiplica por acá entonces queda 2 que multiplica a 7 medios y al exponente le resto 1 si está x al cuadrado le quito 1 es x y el c no tiene derivada porque es una constante siempre la derivada de las constantes de los números es un 0 entonces no valdría la pena colocar acá un más 0 y finalmente yo simplifico el 2 multiplicando y el 2 dividiendo se cancela y queda 7x 7x por dx se debe colocar la partícula de x porque lo que acabamos de realizar fue una derivación con respecto a la variable x y aquí si comparamos esta respuesta obtenida con esto que está dentro del integrando con esto que está integrando nos damos notamos de que es lo mismo y eso es una comprobación igual que como cuando estábamos en el colegio y que nos daba el profesor una división como comprobamos esa división realizando una multiplicación entre el dividendo y el divisor el cociente y el divisor para que nos diera el dividendo lo mismo pasa aquí entonces como vamos a comprobar una integración tenemos que hacer uso de la derivación entonces la primera parte del ejercicio es esta que tienen acá integral paso a paso teórica y procedimentalmente la función la segunda es derivar comprobar por derivación y la tercera es la comprobación comprobación por geogebra geogebra entonces por geogebra lo que tenemos que hacer es tomar un capture ya vamos a hacer paso a paso esto y lo debemos añadir acá lo debemos ajuntar a nuestro documento en Word que estamos estudiando entonces voy a compartir un momento geogebra para que noten cómo vamos a hacer este ejercicio es un ejercicio básico pero vamos a trabajar otro también te van a dar cuenta de eso venía a Lucía bueno yo quisiera saber si ustedes tienen ya una cuenta en geogebra yo creo que en cursos pasados les han solicitado actividades por medio de la aplicación de geogebra seguramente para el cálculo diferencial lo utilizaron si no tienen una cuenta pues yo les les sugiero que la abran y las tengan en asociada a Gmail a Google entonces acá tengo una previamente ya seleccionada me confirman por favor si pueden visualizar la pantalla que estoy presentando de geogebra por favor me confirman si señor si muy bien listo entonces y es recomendable tener una cuenta en geogebra porque por experiencia propia lo digo en cursos posteriores van a necesitar de pronto pequeños trabajos que hicieron en cálculo diferencial integral funciones y eso les va a ayudar en cuestión de tiempo y en cuestión de recordar esas temáticas bueno en la función que teníamos ahorita es f de x vamos a colocar acá f de x igual vamos digitando acá 7x que es la función que está dentro de integrando automáticamente la gráfica está trabajando en una calculadora gráfica recuerde que al lado derecho al lado derecho en el símbolo de engranaje está la configuración y en la cuadrícula dentro del en la parte superior derecha está el tipo de calculadoras trabajemos con calculadora gráfica por el momento para ir colocando los comandos al lado izquierdo en el panel izquierdo y al lado derecho en la interfaz gráfica pues acá tenemos 7x que colocamos acá colocamos integral así como lo estoy digitando selecciono la primera opción y acá puedo colocar de dos maneras la f solita la f minúscula o puedo colocar f paréntesis x y acá le doy automáticamente así y ahí obtenemos la función de la integral de esto era la que les hablaba que se superpone una sobre la otra se superpone entonces de color verde nos quedó la función y de color rojo acá queda la integral se le puede colocar ubicándonos al lado derecho las configuraciones el nombre si ustedes quieren colocar las propiedades como se llama cada función acá g y el color lo pueden cambiar pueden cambiar el color eso lo saben ustedes el grosor también de la línea el tipo de que lleva de forma de silueta ahora acá pueden colocar lo que es derivación entonces coloco derivación derivada de la función g de x que es la anterior que yo obtuve por medio de integrantes derivación de g y volvemos a obtener como ustedes lo notan 7x que es la parte que está en verde entonces el color naranja es 7x de g' y obtenemos lo de verde pues ahí notamos eso básicamente lo que me interesa es ver los gráficos tanto la primera función como de la segunda cuando integran o sea con esto que ustedes tomen capture con esto ya está visto la parte 3 de ese punto 1 digamos que es la comprobación en geogebra para que ustedes noten cómo es el trazo de la función básica y la función de la integral eso es lo que nos interesa en este punto 1 bueno entonces otro tipo de ejercicio vamos a ver algo más más complejo acá tenemos por ejemplo fx igual tenemos una función de tipo cúbica x a la 3 menos 4x a la 2 más 6x menos 7 esta es la función original es una función de tipo cúbica ahí está notando lo que abre hacia arriba es totalmente ascendente y en base a eso vamos ahora a graficar vamos a obtener la integral de dicha función entonces colocamos integral con que ustedes digiten las primeras tres letras ya se despliega el menú en el comando y lo que nos interesa en este tipo de integrales es la primera donde dice integral de función la integral de fx integral de f o fx la pueden dejar la f o fx damos enter salimos del paréntesis damos enter y automáticamente obtenemos que la integral de esa función es un cuarto de x a la cuarta más menos porque ahí no tiene la claridad se sabe que multiplican más por menos menos 4 tercios de x al cubo más 3x a la 2 menos 7 acá podemos desplegar hacia la derecha para visualizar mejor la respuesta podemos ampliar dar zoom acercar alejar y notamos los puntos de corte notamos los puntos de corte podemos bajar y notamos que en color gris quedó la silueta el trazo el bosquejo de la función que es la integral de eso ahora vamos a derivar podemos derivar lo que acabamos de obtener que es la función g la derivamos y volvemos automáticamente a la primera a la primera función es para que tenga muy presente ese punto ese aspecto que hay que tener en cuenta para la presentación de del punto uno que es complementarlo porque en cursos anteriores notaba que sencillamente hacían la integración sin colocar el paso a paso teórico lo presentaban y no más no me ajuntaban ni la verificación en derivación ni la verificación por geogedra y pues lo que uno busca como tutores que cumplan cumplan la cabalidad con la guía porque como ustedes saben nos guiamos la calificación por medio de una rúbrica y ahí nos dicen si presentó solamente determinada aspecto se le coloca tantos puntos si lo presenta completa tiene todos los puntos entonces para ganar la mayor cantidad de puntos posible en esta fase que tiene como lo dije 116 puntos de calificación final bueno entonces voy a dejar de compartir y voy a realizar otro par de ejercicios para que tengan en cuenta cómo se se soluciona esto de las integrales inmediatas alguna duda hasta el momento por favor me comunica claro lo que me preguntan luz dice una pregunta esa integral que se saca en geogedra es como tal la respuesta que nos tiene que dar el ejercicio claro es una calculadora gráfica una calculadora que pues nos comprueba que el ejercicio esté bien tiene que tener en cuenta pues que hay situaciones donde de pronto la calculadora no te va a dar una simplificación si ustedes notaron ese ejercicio dice más menos si uno matemáticamente no coloca un más y seguidamente un menos si uno multiplica más por menos menos pero tiene que dar la misma la misma respuesta entonces es una manera de comprobar de verificar que su ejercicio está bien hay otro tipo de calculadoras simbolap no sé si ustedes la han la han oído han utilizado simbolap voy a copiar acá el nombre para que pronto lo tengan presente y de manera analítica aunque también existe la parte gráfica puedan verificar es esta simbolap pueden buscar la página como al igual que el geogebra se puede descargar también en tabletas en celulares entonces es una manera de ustedes verificar vamos a colocar otro ejercicio un par de ejercicios muy similares a los que tienen la tarea 1 tenemos por ejemplo este ejercicio integral de 7 quintos de x a la 3 por de x entonces esa es la integral que nos dan el integral entonces debemos extraer la constante que es 7 quintos entonces tenemos 7 quintos lo sacamos acá acá queda integral de x al cubo por de x listo no olviden dejar el de x dentro obviamente con el paso a paso les traigo la constante aquí lo estoy emitiendo bueno 7 quintos acá seguimos con la integración como tal entonces tenemos x a la 3 más 1 si es necesario coloquen 3 más 1 o 3 más 1 acá pero si no pues lo omitimos y queda ya sabemos que es 3 más 1 es 4 recordemos que en la integración se suma un exponente porque es lo contrario a la derivación que se sumaba se restaba un exponente si arriba nos queda el exponente 4 automáticamente colocamos el 4 también abajo y multiplicamos acá ya podemos agregar la 6 si quieren ya podemos agregar la 6 y el paso final es simplificar entonces ustedes colocan simplificamos la expresión obtenida simplificar multiplican fraccionarios que es numerador por numerador o sea de frente numerador por numerador y denominador por denominador 7 por 1 es 7 entonces acá quedaría 7x a la 4 y 5 por 4 es 20 lo pueden colocar así o lo pueden colocar de la siguiente manera 7 veinteavos de x a la 4 más c y mucho cuidado con esto si el número es simplificable numerador con denominador se cancela nunca vayan a dejar por ejemplo que se yo un ocho décimo de x a la 4 eso está estéticamente y matemáticamente mal expresado simplificamos 8 es 4 y 10 es 5 4 quintos de x a la 4 y le agregan el más entonces tener en cuenta esos pequeños detalles y seguidamente pues derivamos sacamos la derivada vamos a sacar aquí la derivada la comprobación por derivación entonces derivamos llamamos esta expresión que obtenemos f de x la llamamos 7 veinteavos de x a la 4 más c la derivamos entonces no olviden colocar el símbolo prima simbología prima f prima de x que significa derivación por la regla de la cadena bajamos y multiplicamos 4 por 7 28 4 por 7 28 podemos dejar aquí 4 por 7 veinteavos 4 por 7 veinteavos y el exponente le restamos 1 4 menos 1 3 el c se desaparece porque esto es 0 entonces queda f prima de x igual a 4 por 7 28 veinteavos simplificamos mitad de 4 2 mitad de 20 10 mitad de 2 1 y mitad de 25 1 por 7 7 el 5 queda debajo x a la 3 no le coloquemos más c porque ya la c desapareció entonces si notamos acá queda f prima de x igual a 7 quintos de x al cubo que es exactamente el mismo integrando que tenemos en la en la expresión original y seguidamente nos remitimos a geogebra hacemos el la función en el panel izquierdo colocamos la función después colocamos integral y esperamos que nos arroje las dos funciones y tomamos el capture y listo después pueden colocar acá la derivación para que vuelvan exactamente a lo mismo entendido jóvenes muy bien listo entonces el objetivo de esta SIPA es concentrarnos en el primer ejercicio voy a programar la segunda SIPA para el día puede ser entre jueves y viernes en la noche porque sé que la mayoría de estudiantes trabajan y pues les queda difícil en la tarde o a esta hora lo que pasa es que pues por reuniones del SECAP se me corrió la fecha del día de ayer que la tenía preparada para el día de ayer en la noche entonces vamos a resolver acá otro ejercicio pero ya de tipo trigonométrico que tenga otro par de cositas acá tenemos acá una integral donde nos dicen 2 seno de X menos 3 coseno de X más 5 Euler a la X por de X tenemos un tipo de integral así en este tipo de ejercicio les voy a explicar básicamente tres fórmulas de las integrales inmediatas tres fórmulas hay ahí incluidas ahora ¿qué hacemos? entonces omitiendo la parte teórica pues separamos esto en tres integrales más pequeñas aplicando la fórmula de la suma de integrales entonces ¿qué hacemos? sacamos integral de 2 seno de X por de X por de X menos la integral de 3 coseno de X por de X más la integral de 5 Euler a la X por de X no olviden el de X que le pertenece a todo porque mira está multiplicando por él está multiplicando por el segundo término y está multiplicando por el tercer término entonces tener muy presente eso jóvenes listo seguidamente extraemos las constantes por medio del factor multiplicativo entonces sacamos el 2 integral de seno de X por de X menos sacamos extraemos el 3 integral de coseno de X por de X más el 5 y dentro de la integral queda el Euler a la X por de X bueno hasta ahí vamos tercer paso integramos entonces basta con decir que vamos a integrar aplicando las tablas de integrales inmediatas entonces yo quiero que por favor me colaboren y me digan por ejemplo la integral de seno de X por de X a qué equivale nos podemos remitir a las tablas que vimos y las tienen de pronto en el en el repositorio qué podemos decir recordemos que voy a sacarla aquí a un ladito cuando tenemos la integral de seno de X por de X es equivalente a menos coseno de X más C y cuando tenemos la integral de coseno de X por de X es equivalente a seno de X más C entonces tenerlas presente en esta voy a utilizar esta y acá voy a utilizar esta y acá vamos a colocar la fórmula de Euler a la X por de X que es igual a Euler a la X entonces esta es la tercera que vamos a utilizar muchos estudiantes lo hacen se sacan y sacan cada uno la solución detalladamente y lo presentan así en los aportes al foro entonces tenemos que acá la integral de seno de X es menos coseno de X debemos colocar acá un paréntesis que significa que multiplicamos por el menos coseno de X no hay necesidad de que me coloquen más C porque para colocar más C más C más C en todo a lo último se generaliza en una sola C porque la constante de cada una se va sumando entonces queda menos coseno de X mucho cuidado con los signos mucho cuidado que nos pueden hacer pasar un mal momento una omisión de signos o para expresar bien la multiplicación de signos acá queda el 3 multiplicado por el coseno de la integral del coseno que viene siendo seno de X más 5 que es el número 5 y la integral de E a la X es E a la X aquí ya colocamos más C y el paso final es la simplificación en este caso simplificación de signos tenemos muy presente la simplificación de signos acá quedaría menos 2 coseno de X menos 3 seno de X más 5 E y la era la X más C a veces en ocasiones por estética se coloca primero lo positivo entonces yo puedo colocar sencillamente 5 E a la X menos 2 coseno de X menos 3 seno de X más C ¿sí? y esta es la respuesta del ejercicio que tenemos entonces vamos a hacer esa comprobación por medio de de GeoGebra entonces me permite en un momento voy a salir de ahí y entramos a GeoGebra para que lo puedan comprobar ¿alguna pregunta hasta el momento? bueno entonces salimos y vámonos para el GeoGebra entonces vamos aquí al GeoGebra vamos a digitar la función ahora tengo agregada entonces sería por defecto la llamamos FDX pero ustedes la pueden llamar GDX HDX como ustedes gusten incluso la toma como Y recuerde pero ya estamos en un nivel universitario ya olvidemos eso de que Y igual a X al cuadrado no eso era cuestión del colegio entonces acá colocamos FDX igual y colocamos la función que tenemos 2 seno de X 2 seno de X menos 3 coseno de X menos 3 coseno ahí se va graficando automáticamente menos 3 coseno de X más 5 Euler Euler elevado a la X a la X acá colocamos a la X ¿listo? entonces ahí tenemos la función podemos alejarla como para ver el comportamiento note que es una función senoidal y cosenoidal que son ondas y a la vez el 5E a la X también interfiere ahí en su comportamiento entonces ya tenemos eso ahí damos Enter damos Enter acá podemos alargar esto un poquito ¿listo? ahora nos vamos al segundo renglón para colocar el comando que nos diga integral integral de la función podemos colocar solo la F o FDX como ustedes gusten y le damos Enter y automáticamente ahí nos la coloca incluso nos añade esto es un deslizador el deslizador quiere decir cuando el C si es positivo si es negativo lo pueden quitar o lo pueden dejar como ustedes gusten entonces notemos a ver si esa fue la respuesta que obtuvimos vamos a ver si esa es la respuesta que obtuvimos ¿por qué obtiene ese decimal? porque el Euler es una equivalencia así como el P es 3,14 el Euler es 2,7182 2,9X menos 3,9X más 5 Euler es la X ¿listo? la constante la colocan acá muy bien podemos poner esa constante podemos quitarla acá muy bien y acá podemos derivar derivar y la función entonces la función GX que obtenemos la función G y ahí está ahí está lo que lo que comentaba comprobemos a ver si es lo mismo en un momento 5 Euler a la X menos 3 coseno de X más 2 seno de X es la función que está en la parte dentro del integrando si ustedes comparan la función G' de X con la F de X que es la que está en el primer renglón es la misma función lo que sucede es que colocan primero la parte positiva del Euler pero se obtiene exactamente lo mismo entonces acá lo que queda ya es aplicarle los nombres que cómo se llama cada función como se llama la de color naranja que es la integral y la función azul que es la primera que es la función que está dentro del integrando toman el capture y lo colocan listo eso sería la comprobación bueno jóvenes quisiera oírlos qué dudas tienen hasta el momento mi objetivo es que vayamos paso a paso desglosando la temática de cada tarea sería ideal que cada digamos cada cinco días cada seis días ustedes ya hicieran un aporte de un ejercicio para ir asimilando esto y gradualmente ir adquiriendo conceptos no dejar todo para lo último porque pues son temas que son unidades completas si ustedes la buscan en un libro de cálculo integral son capítulos completos y aquí básicamente los estamos viendo de manera rápida Luz me dice me regala el link de asistencia es que me toca ir a trabajar le pregunto Luz estás en el grupo del Skype ya estás en el grupo de Skype porque yo en el grupo de Skype dejo el link de asistencia listo entonces le invito a que entre al grupo de Skype y más tarde pueda hacer la participación la participación de todos modos ahorita lo busco y lo voy a dejar aquí en en este chat si no lo tengo en la mano pero lo voy a dejar en el chat listo les agradezco que coloquen en el en la encuesta de asistencia el nombre mi nombre de tutor porque ahí está listado de todos los tutores y la temática de hoy es la temática de integrales inmediatas integrales de la tarea 1 listo sin otro particular les agradezco su participación les agradezco su participación y pues estén pendientes de la próxima programación de la próxima SIPAC donde trabajaremos la temática de sumas de sumas de rima la suma de rima profe que pena dice que el link de asistencia está en sky si yo en la simpa pasada lo coloqué en sky entonces voy a volver a replicarlo ahorita en sky para que ustedes ingresen listo si porque no estoy en ningún grupo de sky en el grupo de cuando me presenté no sé si puedes remitirte al foro general al foro general ahí está el grupo de sky listo cualquier duda estoy atento estoy atento para acompañarlos en su proceso de aprendizaje alguna duda por la temática de hoy tatiana kevin nelson luz listo con el mayor gusto y entonces pues estamos pendientes quedamos conectados para el día jueves seguramente la próxima la próxima cipa acerca de la suma de RIMAN le sugiero mirar el repositorio y la web conferencia del del director ahí ya trató abarcó temas sobre toda la tarea feliz fin de semana para todos gracias y